quiero presentar a nuestras dos conferencistas entonces tenemos a la doctora Liliana Correa Pérez la doctora es médico cirujano de la Universidad del Rosario es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Rosario especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Universitaria Sanitas es magistra en salud pública de la Universidad del Rosario candidata a doctorado en bioética es intensivista de la UCI adultos de la clínica pediatra y pediátrica Keralty y es la jefe de la UCI de la clínica Laguito en Sogamoso y gineco intensivista de la unidad de alta dependencia obstétrica de Suba en la ciudad de Bogotá por otra parte la doctora Claudia Pilar Agudelo López es médica general de la Universidad de Caldas especialista en medicina interna y hematología de la Universidad Nacional de Colombia tiene maestría en trasplante de progenitores hematopoyéticos de la Universidad de Valencia España entonces estas son nuestras dos conferencistas para la noche de hoy entonces tengo el gusto de dar la bienvenida inicialmente a la doctora Liliana Correa doctora Liliana bienvenida el auditorio queda con usted y muchísimas gracias perfecto voy a acomodar aquí para vernos bueno primero que todo quiero agradecerle a AMSI y a Novo Nordis la invitación a este evento de verdad que estoy muy agradecida y de participar junto con Claudia en este tema que de verdad es tan importante para las personas que trabajamos en cuidado intensivo y es ir un poco más allá de la transfusión y el sangrado mecánico y reconocer que a veces existen posibilidades de manejo mostático que tenemos que incluir en nuestro arsenal terapéutico en las unidades de cuidado intensivo entonces hoy vamos a hablar de la hemorragia ginecológica mayor aunque la hemorragia obstétrica definitivamente es uno de los temas más importantes y más activos en la actualidad hoy nos vamos a enfocar a la hemorragia ginecológica básicamente porque es un tema del que casi no se habla es un tema del que definitivamente se tiene que generar una mayor comunicación porque a veces resultamos haciendo procedimientos quirúrgicos en pacientes que podrían beneficiarse de un manejo terapéutico médico nosotras somos como nos presentaron Liliana Correa y Claudia Gudelo aquí están entonces nuestros conflictos de interés esta actividad es patrocinada por Novo Nordis pero es una revisión acuciosa de la literatura actual y las recomendaciones que vamos a dar son opiniones de las speaker de acuerdo a las publicaciones actuales y de acuerdo a las recomendaciones de las sociedades científicas y no representan en este momento la opinión del patrocinador entonces hay un punto muy muy importante a discutir el día de hoy es el enfoque del sangrado que se hace desde el punto de vista del intensivista y resulta que nosotros tenemos que integrarnos un poquito más con los conceptos actuales frente a la hemorragia ginecológica porque como veíamos este es un tema del que normalmente no se habla no se incluye en congresos mientras que si estamos hablando un poco más de la hemorragia obstétrica que es un tema apasionante pero pensemos en el sangrado puro ginecológico no relacionado con el embarazo ni con el porperio y aquellas pacientes que requieren cuidado intensivo en el contexto de un sangrado ginecológico lo primero es que tenemos que pensar un poco más allá de la transfusión y de la corrección mecánica del sangrado llámelo el grado ginecológico llámelo histerectomía y recordar que cuando una paciente ingresa una unidad por un sangrado casi siempre es un sangrado mayor y un sangrado que puede comprometer la vida tenemos que recordar también que si existen causas de tipo anatómico pero que cada vez son más frecuentes y relevantes las causas no anatómicas y que tenemos que conocerlas y que la coagulopatía puede ser de tipo primaria o de tipo secundario nosotros solemos pensar en la UCI que la paciente que está con un sangrado persistente tipo ginecológico puede estar cursando con una coagulopatía secundaria o con una coagulopatía de consumo pero resulta que muchas veces el trastorno es primario de la coagulación o es un trastorno nuevo adquirido de la coagulación que requiere un tratamiento específico recordemos que en este momento con todo lo que sabemos en la actualidad descartar la causa hematológica es una urgencia y que a veces en cuidado intensivo la interpretación que hacemos de los tiempos de coagulación está enfocada en la causa primaria que llevó a la paciente a la UCI o su enfermedad o su disfunción multiorgánica y resulta que a veces tendemos a normalizar los tiempos anormales si una paciente femenina tiene un PT activa un PT prolongado un PT prolongado podemos pensar que esto está causado por su disfunción orgánica o por una coagulopatía y algo que tenemos que recordar y es uno de los mensajes claves a llevarnos el día de hoy es que no todo en la unidad de cuidado intensivo es una CID es decir que no todo es una coagulación intravascular diseminar entonces cuando tenemos que tener en cuenta esa paciente con un sangrado ginecológico que llega a la UCI tenemos que saber si este es el primer evento o tiene un historial de eventos previos cuál ha sido el antecedente de los retos hemostáticos que ha vivido esa mujer cómo se ha comportado en los traumas en las exodoncias en los procedimientos quirúrgicos en los traumas menores o mayores cómo ha sido su comportamiento con los partos hay que mirar si está en una condición de inestabilidad hemodinámica y también identificar si hay otras regiones de sangrado otras zonas de sangrado y recordar que cuando sospechamos una patología hematológica esto puede salvar la vida de una mujer con un sangrado ginecológico en la UCI dentro de las generalidades importante recordar que el 3 al 30 por ciento de las mujeres en edad reproductiva pueden cursar con un sangrado ginecológico mayor las fluctuaciones pues dependen de la edad existiendo un mayor pico en la menarquia y durante la adolescencia y posteriormente en la fase posmenopáusica hay cambios en los reportes de la literatura según el país de origen de la mujer y la prevalencia de anemia puede llegar hasta el 30 por ciento para colombia la prevalencia reportada en la literatura es del 20 por ciento por otra parte las definiciones han cambiado estábamos acostumbrados a una definición tradicional de polimenorrea metrorragia hemorragia uterina disfuncional y realmente actualmente vamos a encontrar dos una definición que es la clasificación y la definición de figo enfocada en la patología de tipo estructural es cuando hay algo orgánico mecánico que puede ser susceptible o no de corrección y la patología no estructural que aquí vamos a encontrar tanto lo hormonal o endocrinológico las disfunciones de la ovulación pero también las coagulopatías entonces es por eso que el afigo nos recomienda hacer un enfoque de acuerdo a un acrónimo de fácil memoria que es palm coin donde palm se enfoca básicamente las causas estructurales donde la p es pólipo la a es adenomiosis la l leyomioma que son los miomas y la m maldignidad o hiperplasia como nos damos cuenta esta parte del acrónimo palm se enfoca en la causa estructural mientras que el coain se enfoca más en la causa no estructural donde la c es coagulopatía la o ovulación disfuncional o alteraciones endocrinológicas en la ovulación la e patología endometrial la i i atrogénico y la n no clasificable entonces hoy vamos a hablar muchísimo enfocarnos en esta c de coagulopatía entonces cuando se hace un enfoque del diagnóstico y de la causa básicamente lo que recomienda figo es primero enfocarnos y descartar las causas estructurales pero una vez las hayamos tratado o las hayamos descartado tenemos que enfocarnos ya en las causas no estructurales y esta es la propuesta actual utilizar la clasificación de figo en busca de las causas y utilizar además ayudas que permitan objetivar el sangrado entonces el enfoque que nosotros podríamos hacer es reconocer que hay dos posibilidades de pacientes una aquella paciente que ingresa a la UCI por un sangrado mayor ginecológico es decir que el sangrado fue lo que lo llevó la llevó a la UCI y lo segundo es una paciente que se presenta en la UCI y presenta un sangrado y ese sangrado se vuelve importante hay que reconocer que en la mujer existen unos parámetros de normalidad que tienen que ser conocidos no sólo por las personas que trabajen en ginecología sino por las personas que trabajen en UCI general para poder interrogar a la paciente o a su familia en caso de que no esté consciente y es respecto a lo que sí es un periodo menstrual normal básicamente un periodo normal dura entre 4.5 y 8 días la frecuencia o intervalo es entre 24 y 38 días la variación intraciclo puede ir de 2 a 20 días en un año de estudio de esa paciente y el volumen de pérdida sanguínea puede ser entre 5 mililitros y 80 mililitros considerado como algo normal la terminología menstrual como vimos cambió haciéndola un poco más práctica para no generar la confusión que tenía hablar de menometrorragias o polimenorreas y básicamente se habla de que un periodo menstrual puede ser normal o corto o prolongado cuando se habla de su duración con respecto a la frecuencia un periodo puede ser frecuente normal o infrecuente con respecto a la regularidad puede ser regular irregular o estar ausente lo que antes se llamaba amenorrea y con respecto al volumen puede ser pesado normal o ligero esta es la terminología actual con respecto a los periodos menstruales frente a la historia clínica pues tenemos que saber el inicio y duración de los síntomas si hay o no coágulos o floating que es el término de inundación cuando hay sangrados persistentes y muy abundantes si hay historial de abuso de trauma o de cuerpos extraños indagar en la UCI por cuerpos extraños vaginales puede ser muy importante a veces hay mujeres sépticas en relación por ejemplo a síndrome shock tóxico por tampax en la vagina y casi nunca digamos que se hace esa exploración en la paciente en terapia intensiva interrogar si hay enfermedad renal o hepática consumo de medicamentos y historial de coagulopatía en este interrogatorio ya sea la paciente se está consciente o a sus familiares tenemos que conocer muy bien cómo fue entonces este ciclo menstrual y cómo ahorita lo evaluamos en cuanto a duración frecuencia variabilidad del ciclo y volumen en los momentos pico del periodo cómo fue la tasa de cambio la protección sanitaria de la paciente si requiere muchísimos cambios nocturnos puede hablarnos de un trastorno crónico severo el historial de anemia si hay historia de otros sangrados y cómo ha sido el impacto de la calidad de vida de estos síntomas obviamente debemos indagar en enfermedad sistémica y en la historia sexual y reproductiva es básicamente porque esto es bastante digamos que en cuidado intensivo suele no indagarse sobre esta patología hasta que el sangrado es importante ojalá todas nuestras pacientes tuvieran calendario menstrual y también pudiéramos indagar con algo que es cuantitativo como es el pictograma el pictograma permite que sepamos realmente el sagrado menstrual de una mujer o su periodo realmente qué tan abundante es y poder de acuerdo a una puntuación de acuerdo a el uso de ayudas sanitarias de toallas o de tampas esto realmente es algo que nosotros no incluimos pero puede llevarnos a aclarar una patología que pueda salvar la vida de una mujer que se encuentra con un sangrado ginecológico mayor también por supuesto que es relevante la edad de la mujer no es lo mismo si es un adolescente o una paciente en la peri o en la posmenopausia y cuando nosotros dividimos la causa en etapas de la mujer vamos a encontrar que la adolescencia la mayoría de las causas se relacionan con anovulación con disregulación del eje hipotálamo hipófisis ovario el uso hormonal pero acá es donde vamos a tener el mayor debut de coagulopatía y de trastornos plaquetarios y estos pueden llegar a comprometer la vida de la paciente y si no lo sospechamos estas pacientes pueden fallecer en la unidad de cuidado intensivo por un sangrado mayor infecciones y tumores con menor frecuencia en la en la edad reproductiva la mujer entre los 19 y los 39 años en la patología digamos relacionada con embarazo va a ser la más frecuente el tema de la hemorragia obstétrica no lo vamos a tocar el día de hoy porque es muy amplio y se sale de lo que queremos transmitir las lesiones estructurales ya las vimos en el acrónimo PALM los ciclos anovulatorios el síndrome ovario poliquístico la hiperplasia endometrial y es menos probable encontrar patología maligna y de los 40 años a la menopausia vamos a encontrar anovulación el declinamiento de la función ovárica el cáncer de endometrio y la hiperplasia endometrio la atrofia endometrial y el sangrado por atrofia y los miomas como una patología muy importante y en la posmenopausia siempre hay que pensar en patología maligna pero entonces cuando pensamos que una mujer puede estar presentando una coagulopatía como causa del sangrado básicamente aquella mujer que tiene historial de sangrado en mucosas de sangrado en encías o de epistaxis mujeres con petequias o equimosis tanto durante el evento que está en la UCI como en eventos previos el antecedente de un sangrado menstrual pesado o de sangrado intermenstrual y tenemos que preguntar sobre retos hemostáticos específicos que nos permiten encontrar un poco más cómo está la coagulación de esta paciente el historial de sangrado después de traumas que no sean tan severos por ejemplo un trauma articular que hagan hemartrosis la historia de sangrado posparto posaborto o posevento obstétrico la historia de sangrado posoperatorio toda mujer que tenga historial de una anemia respondedora a hierro la historia de transfusión la ingesta de suplementos dietarios por ejemplo algunos productos naturales que pueden aumentar el riesgo de sangrado la patología tiroidea renal o hepática o el consumo de fármacos que puedan afectar los factores de coagulación derivados de la vitamina K las adolescentes realmente son muy importantes para nosotros básicamente porque suelen tener un menor acceso a las unidades de cuidado intensivo en las unidades de cuidado intensivo de adultos no se reciben y en las pediátricas es difícil de manejar estas pacientes que tienen sangrado ginecológico pero resulta que puede ser las pacientes que mayores coagulopatías que comprometan la vida pueden tener se sabe que en adolescentes hospitalizadas por sangrado ginecológico 5 a 28 por ciento pueden tener coagulopatía y en pacientes ambulatorias adolescentes que tienen este historial 40 a 50 por ciento tienen una alteración de la coagulación como causa del sangrado y en estos casos la mayoría tienen tiempos de coagulación normal y tienen anormalidades en plaquetas y hay que tenerlas muy en cuenta porque suelen ser de difícil diagnóstico entonces cuando estamos en la unidad de cuidado intensivo nos enfrentamos a una paciente que tenga un sangrado ginecológico mayor es fundamental el hemograma completo y evaluar el número y morfología de las plaquetas el pt y el ptt el fibrinógeno porque también puede haber patologías de déficit de fibrinógeno y siempre debemos acompañarlo de una imagen se recomienda la ecografía pélvica otras vaginal y una prueba de embarazo para descartar que la patología primordial sea embarazo esto es lo mínimo que debemos tener dentro del escenario de cuidado intensivo y ya vamos a ver en los laboratorios que va a solicitar hematología por último nosotros tenemos que interrogar en toda mujer que esté en la UCI con un sangrado si tiene historial desde su menar que ha desangrado importante si ha tenido un episodio de sangrado después de cualquier reto hemostático por ejemplo una exodoncia un procedimiento quirúrgico una cirugía de rodilla un evento obstétrico y su historia familiar a veces al interrogar esto nos confirman que tienen un hermano con una patología hematológica importante y recordar el screening positivo es cuando la mujer tiene dos o más de los siguientes que ha presentado equimosis de más de cinco centímetros una o dos veces al mes si ha tenido sangrado nasal que es la epistaxis una o dos veces al mes y si reporta sangrado por encías frecuentes hay que recordar que tenemos que interrogarlo porque muchas veces para estas personas es normal han vivido toda la vida con esto y no le han dado de pronto la importancia hasta que llega un momento en que puede comprometer su vida entonces si tenemos además pacientes en la UCI que tengan petequias no explicadas equimosis o hematomas extensos de causa no clara hay que sospechar causa hematológica y la idea es interconsultar tempranamente a hematología claramente cuando hay inestabilidad hemodinámica la prioridad es la estabilización de la paciente se recomienda como en cualquier sangrado masivo ir a una propuesta de transfusión 1 1 1 1 de rojos 1 de plasma 1 de plaquetas se incluye el ácido tranexámico en primera línea la administración de calcio que tiene múltiples acciones a nivel del sangrado ginecológico y obstétrico se recomienda la administración de cristaloides balanceados isotónicos preferiblemente lactato de ringer o acetato de ringer o solución de harman pero en una estrategia restrictiva no pasar de 1500 mililitros en la reanimación inicial y luego preferir hacer la reanimación con hemoderivados y los laboratorios tempranos porque a veces cuando ya tomamos los laboratorios la paciente ya ha sido politrasfundida y esto puede presentar una alteración y un retraso en el diagnóstico temprano de una patología hematológica por supuesto la estabilización y la corrección mecánica del sangrado si hay una opción de tratamiento quirúrgico la histerectomía no siempre es la solución hay que tratar de indagar por medidas menos invasivas y que tengan una mayor menor morbilidad para las pacientes bueno con respecto al manejo hormonal la guía NICE en el año 2018 nos recuerda la importancia del tranexámico se pueden considerar ciclos cortos de AINES en pacientes que no tengan disfunción renal y la administración incluso en terapia intensiva de hierro para enterar recordemos que las guías de práctica clínica con respecto al manejo de las pacientes con sangrado uterino suelen ser muy discordantes realmente hay diversidad de guías de práctica y diversidad de recomendaciones para el manejo de la deficiencia de hierro en la mujer con sangrado ginecológico y el problema es que ninguna de las guías incluye pacientes críticos con sangrado ginecológico mayor reconocemos que la necesidad de hierro parenteral se encuentra en particular en pacientes con anemia severa en las pre y post cirugías en personas que tengan una baja tolerancia al hierro oral o aquellas que no han sido respondedoras al hierro oral por supuesto recordando que sean mujeres que ya están estables y que no tienen una indicación inmediata de terapia transfusional esta publicación del año 2021 nos recomienda como dos pilares del manejo el primero es optimizar la masa eritrocitaria y el segundo es buscar estrategias activas de reducción de pérdida sanguínea hablamos por supuesto del diagnóstico de anemia el diagnóstico de déficit de hierro el tratamiento de la deficiencia de hierro y de la anemia ferropénica en los pacientes pero al mismo tiempo encontrar la causa subyacente del sangrado y diagnosticar esa causa subyacente del sangrado que para eso es que estamos acá el mensaje es clave desde mi parte no quedarnos solo a veces en la transfusión tenemos que hacer interconsultas tempranas a hematología vamos a ver en los casos del final cómo realmente hacer una interconsulta temprana al servicio de hematología puede salvar vidas y cómo nosotros tenemos que enfocarnos a veces en los tiempos de coagulación anormales no pensar que todo ptt activado prolongado es una cid sino reconocer que pueden existir patologías susceptibles de tratamiento entonces hasta aquí que pensamos pensamos en que tenemos que ir un poco más allá que a veces para el intensivista es un reto estas pacientes con sangrado puro ginecológico como causa de ingreso a UCI o como complicación durante la estancia en UCI y es por eso que recomendamos una interconsulta temprana a hematología continúa entonces la doctora bueno buenas noches y aquí pues continuando con lo que dice la doctora Liliana pues efectivamente digamos que van a vamos a encontrar algunos hallazgos que nos pueden hacer pensar que la paciente tenga una causa hematológica y también algunas herramientas que nos pueden ser útiles en este caso pues digamos que cómo vamos a identificar pacientes con antecedentes de sangrado y si bien a veces en UCI no es tan fácil hacer esto pues es importante tener presente todos estos hallazgos epistaxis, sangrado cutáneo, sangrado en cavidades orales, sangrado después de extracción dental, tracto gastrointestinal, sangrado después de procedimientos, sangrado postparto, hematomas musculares, hematosis y existe un score que es el ISTHVAT que es un score que nos ayuda digamos en mujeres a identificar si esta paciente puede o no tener algunas manifestaciones de sangrado anormal cada uno de estos ítems se mide como en una puntuación la idea es que esto se puede calcular online y en las mujeres tener más de 5 puntos es un indicador de que la paciente puede tener algún tipo de trastorno de la coagulación que nos va a servir pues como para orientarnos. Siguiente doctora. Entonces dentro de esas causas digamos de posibles causas hematológicas de los sangrados en estas pacientes tenemos que pensar enfermedades primarias de la sangre como tal como la enfermedad de bombilebran como las trombocitopenias inmunes como las disfunciones plaquetarias como las defectos de la fibrinolisis pero también algunas enfermedades sistémicas que pueden tener manifestaciones hematológicas como la enfermedad hepática, la enfermedad renal y no olvidar nunca los medicamentos como a los inhibidores pues de la función plaquetaria, los anticoagulantes, la quimioterapia y otros medicamentos que creo que la doctora también nombró algunos medicamentos digamos homeopáticos que los pacientes suelen no reportar en sus historias clínicas que también pueden tener algunas afectación de la vía de la coagulación y que puedan digamos cronificar o aumentar este tipo de sangrados. Siguiente. Ahora dentro de cómo identificar el tipo de patología hematológica que tiene el paciente hay algunas digamos hallazgos semiológicos que nos pueden hacer pensar si el paciente tiene algún déficit desde la hemostasia primaria o la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está dada más por la función plaquetaria y está dada por la función entonces está mediada por la cantidad de plaquetas y por la función de las plaquetas y la hemostasia secundaria está más dada por los factores de la coagulación como tal entonces desde los hallazgos y las manifestaciones clínicas en la hemostasia primaria van a ser más síntomas mucocutáneos mientras que en la hemostasia secundaria van a ser más compromiso de tejidos profundos. En la hemostasia primaria pueden haber sangrados con mínimos traumas si es más evidentes porque además son petequias y equímosis que pueden ser frecuentes mientras que en la hemostasia secundaria no es tan frecuente el sangrado con mínimos traumas es infrecuente que hayan petequias y en cambio van a haber hematomas en lugar de equímosis. En frente a la presencia de amartrosis en la hemostasia primaria es infrecuente mientras que la hemostasia secundaria es frecuente y en el sangrado posoperatorio cuando son problemas de la hemostasia primaria usualmente son sangrados inmediatos mientras que cuando es de la hemostasia secundaria son sangrados pos procedimiento o sangrados más tardíos y esto como les digo es importante desde la semiología de las manifestaciones clínicas de estas pacientes. Siguiente. Ahora al tener la valoración inicial la doctora ya habló algo de esto pero pues siempre importante una paciente que tiene un sangrado que la está pues inestabilizando entonces evaluar eso si hay estabilidad hemodinámica o no sino de hipotensión taquicardia y todo lo que es como el ABC de la de la reanimación de los pacientes siempre hacer un examen físico muy completo que incluye no sólo pues el examen digamos de la palpación abdominal sino también un examen de genitales recto y evaluar peritoneo hacer diferencias porque a veces una maturia puede confundirse con un sangrado ginecológico e incluso con un sangrado rectal entonces es importante pues el examen completo especuloscopia el examen bimanual buscar si hay algún tipo de sensibilidad anexial para ver si hay algún proceso infeccioso masa y demás y pues obviamente descartar que el sangrado sea a nivel rectal entonces un examen físico muy completo dentro de la urgencia y dentro de lo que permita al paciente frente a la identificación de estas patologías de la sangre primarias de la sangre de acuerdo a las edades como la doctora dijo ahorita sí de acuerdo a las edades van a ser los tipos de sangrado pero también de acuerdo a las edades van a ser estas patologías hematológicas relacionadas entonces en las pacientes prepúberes usualmente son más patologías congénitas sean tanto de la funcionalidad plaquetaria como de los tiempos de coagulación alteraciones como tal de la coagulopatía por enfermedad de hombílebran portadoras de hemofilia o déficit de 11 o de disfiri no genemia mientras que en las pacientes ya con edad reproductiva hay que pensar más en las trombocitopenias que son secundarias secundarias a alguna enfermedad sistémica lupus o enfermedad reumatológica trombocitopenias inmunes primarias que si bien digamos los conteos son bajos para que produzcan sangrado se requieren valores demasiado bajos de los conteos plaquetarios algunos trastornos sistémicos o enfermedades sistémicas como les decía ahorita y el uso de algunos medicamentos que puedan interferir con la coagulación siguiente doctora ahora frente a las pacientes ya posmenopáusicas estas pacientes suelen hacer más propensas a sacar del endometrio en el periodo como del cierre de la edad reproductiva pues obviamente sabemos que las pacientes pueden tener sangrados menstruales abundantes que se interpretan solamente como parte de la menopausia pero tener presente que en aquellas que ya están posmenopáusicas cuando empiezan a tener sangrado no es normal que una paciente después de estar ya en menopausia empiece a tener sangrado que a veces es una un dicho como como una y si seguramente es que está terminando de cerrar cuando la paciente ya lleva dos años sin tener sangrados entonces es importante siempre descartar o que haya algunas manifestaciones o por atrofia del endometrio o por malignidad del endometrio y pues esto digamos que requiere el estudio completo por parte del ginecólogo con imágenes básicas y definir si requiere o no algún tipo de terapia de reemplazo hormonal para el manejo o al contrario si el paciente venía con terapia de reemplazo hormonal y al hacer la suspensión de la misma tiene una sangrado por deprivación de este tratamiento siguiente entonces pues ahí es lo importante cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico y pues no siempre es tan fácil en la unidad de cuidado intensivo pues porque muchas veces estamos ante la situación aguda pero como manifestó ahorita la doctora digamos que no hay que olvidar que idealmente hay que tratar de tener al menos unas muestras antes de cualquier tipo de intervención y hacer todo el manejo agudo pero pues intentar dar un diagnóstico y no solamente pensar que todas las coagulopatías o todos los sangrados son o por sepsis o por algún otro tipo de situación entonces qué estudios de laboratorios van a ser digamos iniciales siempre en las mujeres en edad fértil pues hay que hacer una prueba de embarazo porque pues esto nunca debe quedar descartado independientemente del interrogatorio de la paciente unos tiempos de coagulación y un hemograma porque tenemos que saber lo básico cómo están los contenidos plaquetarios y cómo están los tiempos de coagulación y una ecografía pélvica en caso de que la paciente tenga un sangrado muy significativo siempre teniendo presente que estos procedimientos diagnósticos adicionales no deben hacerse o sea no debe priorizarse el estudio versus la estabilidad del paciente y si la paciente pues no está en condiciones no se debe movilizar del servicio y si toca pues digamos hacer los estudios a pie de la cama como se dice y hacer los estudios que se consideren sin digamos sin generar mayor riesgo para la paciente pero digamos las cosas básicas siempre prueba de embarazo en un hemograma y unos tiempos de coagulación y una imagen en lo posible cierto siguiente por favor y como había dicho la doctora ahorita dentro de los estudios que ya digamos solicitan por parte de ginecología usualmente esto la prueba en la ecografía pélvica la prueba de embarazo y los estudios básicos y ya qué vamos a hacer nosotros y qué vamos a hacer como en la segunda fase de los estudios entonces pues ya en ese caso pues definir algunas otras cosas un flotis de sangre periférica obviamente para evaluar un rímero de que no vaya a haber una CID como parte de estas manifestaciones una agregación plaquetaria o unos digamos en bombilebran con factor de ristocetina y factor 8 que es una de las causas más frecuentes de sangrado ginecológico y ponemos aquí la ferritina porque es importante definir qué tanto estas manifestaciones de sangrado pueden estar afectando qué tanto la paciente realmente viene con un sangrado agudo únicamente o qué tanto es una paciente que tiene un sangrado crónico que simplemente se está agudizando y venía ya con déficit de hierro previamente para toda la intervención que podemos hacer a este nivel y digamos que por último siguiente doctora qué pena con usted digamos cosas más raras como todos los estudios de la vida de la fibrinolisis el factor 13 y otras cosas más extrañas digamos menos frecuentes importante es que en la fase aguda muchas veces los estudios pueden estar alterados pero es importante si podemos tenerlos porque a veces nos podemos quedar solo con la intervención aguda y finalmente pues el usar críos el usar plasma el usar obviamente glóbulos robos para el control de la anemia nos puede servir en el momento agudo para controlar el sangrado pero probablemente no identificamos a tiempo cuál es la causa del mismo y terminemos de pronto en conductas que no se requerían si tuviéramos un diagnóstico adecuado siguiente doctora doctora creo que sí ahora importante el trombolastograma el trombolastograma puede ser de utilidad y creo que ustedes que son pues de cuidado intensivo lo usan en muchos escenarios sobre todo pues posoperatorios agudos y esto importante y es que nos puede ayudar a orientar en situaciones digamos de decisiones urgentes importantes entonces aquí vamos está lo que vemos arriba yo no puedo señalar porque yo no estoy llevando el orden pero digamos que la imagen de arriba por así decirlo es simplemente la explicación la línea inicial es la r que es es el inicio de la coagulación y este usualmente nos va a hablar de si hay o no adecuados factores de la coagulación entonces se prolonga cuando hay déficit o cuando hay uso de medicamentos y se acuerda cuando hay hipercoagulabilidad posteriormente estaríamos con el la fase k que creo que ahí están amarillito no sé si ustedes alcanzan ver bien punteadito este es el inicio del coágulo hasta que el coágulo toma su máxima fuerza y en el ángulo alfa como tal que nos habla de la calidad del fibrinógeno y las taquetas como tal y finalmente este que aparece aquí como en color fucsia no sé si ustedes lo ven igual que es el y 30 que es el que nos habla de la fibrinolisis y aquí a mano izquierda inferior algunos patrones digamos que el tromboelostograma normal sería la imagen inicial la de arriba y algunos patrones de cómo se verían prolongado el r en los déficit de coagulación un m a disminuidos cuando hay trombocitopenia cuando la fibrinolisis está aumentada entonces podemos ver esta tercera imagen cuando hipercoagulabilidad que hemos acortado este esta fase r en cid o en hipocoagulabilidad digamos los diferentes patrones y esto puede ser útil en el momento de tomar digamos decisiones agudas pero probablemente a la hora de definir como los apellidos de la patología hematológica no vamos a poder definirlo sólo con un tromboelostograma y de ahí digamos la importancia de algunos estudios básicos que nos pueden ayudar a orientar siguiente doctora entonces aquí es estos son unos esquemitas de cómo vamos a hacer el examen en los pacientes de acuerdo a los reportes de los tiempos de coagulación y entonces vamos a ver el tt y el ttp perdón el tp y el ttp y vamos a decir cuando el tp está normal y el ttp es perdón el tp está prolongado y el ttp está normal siguiente doctora entonces vamos a enfocarnos en este primer cuadrito entonces cuando tenemos una prolongación del tp con un ttp normal vamos a pensar como alteraciones congénitas déficit de factor 7 y como alteraciones adquiridas puede ser déficit de factores asociados a la vitamina k y pues obviamente lo que tendríamos que hacer es medir niveles de factor 7 siguiente que es digamos que cuando vemos un déficit de 7 o que es un déficit de 7 pues entonces digamos que es un trastorno de la coagulación rara autosómico recesivo con una prevalencia de 1 en 500 mil y que puede hablar de disfunción o deficiencia del factor estos pacientes suelen tener un fenotipo clínico muy variado y tiene importancias porque así como pueden hacer fenómenos desangrados tienen tendencia a hacer trombosis paradójica de miembros inferiores y de sistema nervioso central entonces esto es importante porque son pacientes que no sólo sangran sino que también se pueden trombosar hombres y mujeres se pueden afectar por igual no hay correlación entre las manifestaciones clínicas y los niveles del factor como tal hay pacientes que tienen niveles de factor muy bajos sin unas manifestaciones clínicas tan marcadas y qué es lo importante de esto es que estos pacientes que tienen sangrado ginecológico y déficit de 7 van a responder de todas maneras a la terapia hormonal a los antifidrinolíticos y por ende muchas veces como es el manejo global digamos sin hacer estudios a fondo de estos casos pues van a responder a estas terapias y cuando tengan un un sangrado agudo que esté amenazando la vida pues se recomienda el uso de factor 7 durante el evento agudo siguiente doctora siguiente qué pena que les dije eso antes y ahora vamos a evaluar la segunda el segundo ítem de este y es cuando tenemos un tp normal con un tiempo de tromboplastina activado prolongado y vamos a pensar en ese escenario dentro de las causas congénitas déficit de factores de la coagulación como el 8 el 9 el 11 el 12 en la pecalicaína y el sininógeno de alto peso molecular y enfermedad de bombilla y dentro de las adquiridas tenemos que pensar en uso de medicamentos en inhibidores sean específicos como contra el factor 8 en hemofilias adquiridas o en inhibidores digamos sistémicos como en el anticoagulante lúptico y en este escenario que tenemos que hacer lo primero es pues confirmar las pruebas con una prueba de mezclas y la prueba de mezcla nos va a ayudar a identificar si tenemos o déficit de factores o tenemos un anticoagulante y en base a eso seguir la orientación diagnóstica siguiente doctora cómo hacemos esta prueba de mezclas entonces pues esta prueba de mezclas simplemente es que se usa el plasma del paciente con un plasma del paciente normal y lo que hacemos es diluir 50 y 50 cuando hacemos esta dilución y el paciente corrige este tiempo de coagulación prolongado como vemos aquí a mano izquierda corrige vamos a pensar en que tenemos un déficit como tal de factores y pues si es un tp es factor 7 y si es un ttp es factor 8 9 11 12 puesto que corrige con el plasma del paciente cuando hacemos esta prueba de mezclas lo dejamos incubando dos horas a 37 grados y resulta que no corrige pueden pasar dos cosas o que tengamos un inhibidor específico como el anticoagulante lúptico o como el medicamento o que tengamos un inhibidor adquirido como un inhibidor directo contra alguno de los factores de la coagulación en este caso usualmente contra el factor 8 que es el que nos manifiesta digamos la hemofilia adquirida que es como la más frecuente de estos inhibidores adquiridos siguiente y en este escenario pues que enfermedades tenemos bombil eran portadoras de hemofilia a portadoras de hemofilia b que tenemos presentes que son pacientes que si bien no manifiestan la enfermedad como tal si pueden tener sangrados asociados a niveles de factores más bajos deficiencias de factor 11 que es lo que antes se llamaba hemofilia tipo 6 que son pacientes que tienden a sangrar usualmente post procedimientos y cuál es el manejo de estos pacientes lo mismo pacientes que tienen sangrado ginecológico siguiente doctora reposición de factor en el evento agudo pero ensangrados digamos que son crónicos y que son digamos más bizarros puede darse terapia hormonal antifibrinolítico y pues por eso es que muchas de estos pacientes también responden a este tipo de intervenciones y tener presente el manejo periparto pues porque si no tenemos un diagnóstico estas pacientes pueden sangrar en postparto porque porque pacientes portadoras de 8 pacientes con enfermedad bombilebran como el 8 se sube fisiológicamente durante el embarazo pueden no tener manifestaciones de sangrado pero a la hora del parto una vez cae súbitamente este estímulo hormonal pueden hacer sangrados postpartos muy importantes y de ahí la importancia de tener un diagnóstico para evitar que lleguen como complicadas postparto siguiente y en hemofilia adquirida digamos que pues lo que tenemos es un anticuerpo contra el factor 8 este es un trastorno hemorrágico raro y grave que genera auto anticuerpos contra el factor de la coagulación como les decía principalmente el 8 está en 1 a 1.5 millón de habitantes por año y tienen un patrón de sangrado que usualmente es espontáneo y tienen sangrados más de piel y tejidos subcutáneos diferente a lo que ocurre con la hemofilia congénita y estos sangrados pueden ser potencialmente fatales y digamos que en uno de los escenarios sobre todo en las mujeres postparto suele presentarse siguiente ahora vamos a ver el tercer digamos reglócito de esto si es cuando tanto el tp como el ttp están prolongados que vamos a pensar entonces dentro de las enfermedades congénitas déficit de 10 de 5 o trastornos del fibrinógeno y dentro de las adquiridas déficit de severa de vitamina k hepatopatías exceso de anticoagulantes bloqueantes de la vitamina k heparina c y d y pues lo que hay que hacer ya son estudios dirigidos a cada uno de estos factores dinero de productos de degradación del fibrinógeno listo y en estos escenarios siguiente que puede haber dentro de los hallazgos hipofibrinogenemia y disfibrinogenemias que también hacen trombosis paradójica a tener en cuenta y que el manejo en los eventos agudos puede ser o reposición como tal del fibrinógeno o transfusión de crioprecipitados que son altos en fibrinógeno siguiente y por último este escenario que es el escenario donde los tiempos de coagulación son normales y que debemos pensar cosas raras como el alteración del factor 13 alfa 2 antiplasmina y adquiridas algunas deficiencias de vitamina c sin embargo esto dentro de los factores de la coagulación pero dentro de las causas de sangrado en pacientes con factores de la coagulación normales pues que tenemos que pensar ahí está alteraciones plaquetarias pacientes que no tienen trombocitopenia que tienen contenidos plaquetarios normales pero que la función plaquetaria está alterada siguiente y en estos casos pensar en trombocitopatías y digamos realizar los estudios un frotis de sangre periférica una agregación plaquetaria y estudios ya mucho más avanzados como los estudios de microscopía electrónica búsqueda de los gránulos densos citometría de flujo plaquetaria y estudios ya genéticos que digamos se salen de este campo de acción agudo simplemente para saber el escenario siguiente y cómo vamos a mirar estos patrones de agregación plaquetaria entonces siguiente doctora entonces importante es que para qué nos sirve porque nos puede hacer diagnóstico de diferentes enfermedades como la enfermedad de glasman como el bernard plaquetaria pero digamos en el evento agudo que debía hacerse entonces en evento agudo usualmente estos estas enfermedades como se manejan con transfusión siguiente en los eventos crónicos que vienen a largo plazo lo mismo pacientes que resuelven con manejo hormonal y antifibrinolíticos de ahí que en tantos escenarios puedan pasar desapercibidas patologías plaquetarias en pacientes consangrados ginecológicos crónicos y cuando las pacientes no responden a la transfusión de plaquetas o tienen alguna reacción infusional a las plaquetas pensar en el uso de factor 7 activado para el manejo de los sangrados en etapa aguda siguiente entonces pues desde lo hematológico si bien es cierto aunque no son muy frecuentes hay unas coagulopatías que si son de prevalencia más alta y hay que pensarlo hacer un enfoque de los tiempos anormales no sólo desde el punto de vista de que todos los tiempos de coagulación anormales en cuidado intensivo simplemente son por el cuidado crítico o por la sepsis o por la coagulopatía digamos aguda del paciente crítico sino pensar si realmente esto viene de pronto de atrás no normalizar los sangrados probablemente cuando ustedes tienen el paciente ya en UCI pues están viendo un escenario diferente pero hay que pensar en qué hubo antes tener un interrogatorio de qué hubo antes para pensar si realmente este paciente tiene un sangrado netamente agudo o es solamente la agudización de una patología de base que no se conocía y no se había digamos identificado antes siempre pida e interprete adecuadamente los tiempos de coagulación recuerde que las pruebas de coagulación son muy sensibles a cualquier tipo de alteración externa a quedarse mucho tiempo en el tubo a que la llenen más o llenen menos el tubo de la medida correspondiente a que se demoren en procesar y pues no se olvide acompáñense del hematólogo que muchas veces estábamos ahí digamos para dar soporte y para acompañar en estos escenarios siguiente perfecto bueno entonces la idea es que como esta información es compleja es amplia vamos a ponerlo en práctica con dos casos reales donde definitivamente el escenario de haber interconsultado tempranamente el hematólogo cambió el desenlace de estas pacientes ambos casos son de la vida real este primer caso es de la señora ana pérez su nombre es ficticio es una paciente femenina de 49 años ella tiene como cuadro clínico un sangrado menstrual abundante y prolongado desde hace seis meses asociado a flush y a síntomas vasomotores que se ha interpretado digámoslo por su ginecólogo de cabecera como un episodio de climaterio que se está preparando para la menopausia y digamos que se ha normalizado este sangrado de la paciente tiene estudios ambulatorios normales tiene se ha descartado patología estructural recuerden que se hace el acrónimo palm coin dentro del primer enfoque es todo lo que es patología estructural no tiene nada estructural y se sugiere un sangrado perimenopáusico y ha sido manejada por su ginecólogo la paciente asiste a una cita de odontología le hacen una endodoncia además le hacen manejo antibiótico y analgésicos como digamos alguno de los detonantes referidos por su familia posteriormente la paciente presente genital muy abundante hallazgos cutáneos que ya los vamos a ver ingresa a una institución de cuarto nivel de la capital de colombia hipotensa taquicártica con un índice de choque de 1.4 dentro de sus laboratorios primarios una hemoglobina de 4.5 se le toma pt que está normal el ptt activado está prolongado 45 segundos se le toma un fibrinógeno que está normal se le toma una ecografía tras vaginal que está normal y se pasa a un legrado ginecológico de emergencia es politrasfundida y es trasladada a la UCI básicamente con un diagnóstico de un choque hemorrágico de origen ginecológico y la paciente cuando es examinada a las 24 horas de estar en la UCI tiene estas lesiones cutáneas en piel y esta es la razón por la cual se interconsulta a hematología y el único hallazgo hasta el momento aparte de las equimosis y el sangrado masivo que presentó es ese tiempo de tromboplastina activa doctora claudia cómo enfocaríamos este caso bueno doctora pues primero que todo muchas gracias y creo que este este es uno de los casos digamos típicos en pacientes digamos que vienen con un cuadro de un sangrado importante y que llegan a la UCI digamos ya con manifestaciones de de choque hipotensión y compromiso sistémico y que tiene un tiempo de coagulación prolongado pues porque muchas veces digamos se puede interpretar y no digo erróneamente digamos que pues claro tiempos de coagulación prolongados más como consecuencia que como causa y pues podemos decir ok pues es que la paciente viene sangrando y probablemente esto es más una coagulopatía de consumo digamoslo así pero importantísimo porque qué pasó en este caso esta paciente tenía digamos estos estos antecedentes que nos habías comentado previamente y a la hora de de hacer el interrogatorio dijimos probablemente tenía algo más que la tiene descompensada y se pudo hacer en digamos todos los estudios que hicimos el estudio pues entonces hicimos un estudio una prueba de mezclas que además fue difícil porque la paciente había acabado de ser trasfundida entonces tocaba esperar como el momento oportuno para realizar las pruebas y digamos que correspondiera al estudio de la paciente con una prueba de mezclas que efectivamente fue positiva para para inhibidores y que pudimos identificar que pues al hacer la intervención o al hacer la transfusión si claramente digamos que inicialmente se controlaba pero la paciente no había logrado estabilizarse y eso nos hacía pensar de que había algo más allá entonces hicimos los estudios de la prueba de mezclas que nos sale positiva para inhibidores y en ese escenario teniendo estos hallazgos que como pueden ver ahí la imagen no sé si si digamos le pusieron cuidado exacto a la imagen la paciente que tenía unos hematomas subcutáneos no era sólo la parte ginecológica que ya habían descartado lo estructural sino este compromiso tan extenso a nivel subcutáneo pues hicimos el estudio y documentamos que efectivamente la prueba de mezclas era positiva para inhibidores y por ende tomamos niveles de factor 8 y de anticuerpos o de inhibidores contra el factor 8 documentando que la paciente tenía una hemofilia adquirida y por ende pudiendo hacer un manejo dirigido hacia esta situación y qué es lo que tuvimos que hacer pues una paciente con un sangrado agudo que amenaza la vida en el sentido de que la estaba anemizando que la tenía en choque pues lo que hay que hacer es dar una terapia como tal puente que lo que hacemos es dar manejo y digámoslo así para lograr suplir la coagulación o el proceso de coagulación por una vía diferente a la que haríamos a través del factor 8 como tenemos anticuerpos contra el factor 8 no podemos dar únicamente factor 8 y la idea es dar una terapia puente o agente bypass en este caso que pudimos usar en la paciente factor 7 activado y con ello de alguna manera empezar a controlar las manifestaciones del sangrado lograr frenar el sangrado ginecológico disminuir este compromiso a nivel de tejido subcutáneo y empezar a estabilizar la paciente porque el problema claro es que digamos que hacemos el manejo de la transfusión hacemos el manejo digamos del choque desde el punto de vista hemodinámico para ustedes pero si no logramos frenar este punto crucial de la coagulación que nos está generando este sangrado continuo digamos en sitio donde no podemos frenarlo porque un sangrado subcutáneo no tenemos cómo frenarlo y un sangrado digamos obstétrico a menos de que hubiese algo digamos mecánico que pudiéramos digamos intervenir pues la paciente hubiera seguido anemizándose entonces por fortuna se pudo hacer el diagnóstico de la paciente darle el manejo inicialmente como tal agudo para controlar el sangrado e iniciarle el manejo con esteroides para los inhibidores y lograr controlar así esta fase digamos de autoinmunidad que la tenía con estos inhibidores contra el factor 8. Perfecto entonces como vemos digamos que en este caso en particular uno como intensivista tendería a pensar que al tener el tiempo de tromboplastina activado y estas zonas subcutáneas subcutáneas masivas más la historia de un sangrado reciente mayor tenderíamos a pensar que está en una CID o que es una coagulopatía secundaria como vemos definitivamente era un caso que no se nos hubiera de pronto ocurrido en la unidad de cuidado intensivo si no hubiéramos interconsultado a hematología que realmente con el examen clínico hace este esta sospecha diagnóstica de la hemofilia adquirida con una terapia específica que es el agente digamos bypass para luego llevar a la paciente a un tratamiento crónico y evitar nuevas complicaciones entonces digamos que el mensaje de este caso es en particular no normalicemos esos PTT prolongados que vemos tan frecuentemente en la UCI y recordar que la interconsulta pues a hematología puede ser muy importante muchas gracias doctora y el segundo caso que también es el caso de la vida real el nombre sí es ficticio la señora Laura Ramírez una paciente femenina de 22 años ella consulta por un cuadro de sangrado menstrual abundante y prolongado desde la menarquía está dentro de su historia clínica incluso había requerido una atención hospitalaria en su adolescencia y una transfusión de tres unidades de glóbulos rojos cuando era un adolescente ya la habían estudiado no tenían nada estructural y la habían manejado desde sus 14 años con anticonceptivos orales por toda su vida y la paciente a los 22 años suspende los anticonceptivos orales porque tiene un viaje y porque tiene deseo de paridad y la paciente refería antes del momento al ingreso urgencias un sangrado ginecológico abundante hace dos meses exactamente relacionado con la suspensión del anticonceptivo oral la paciente al momento de ingresar al servicio urgencias tiene sangrado genital abundante está hipotensa pero además les llamaba la atención un sangrado con venopunciones tempranamente prueba de embarazo negativo también refería y al momento de el evento tenía equimosis petequias y sangrado gingival tenía múltiples lesiones en piel la hemoglobina del ingreso es de 6 gramos por litro fue trasfundida con glóbulos rojos empaquetados los tiempos de coagulación fueron normales fibrinógenos fibrinógeno normal el hemograma aparte de la anemia trasvaginal normal sin embargo se llevó a un legrado ginecológico de emergencia ante el sangrado genital abundante y la hemoglobina de 6 fue poli trasfundida y fue trasladada a cuidados intensivos y pues se llama a hematología ante el hallazgo de tiempos de coagulación normales entonces la paciente pues con tiempos de coagulación normales fibrinógeno normal plaquetas normales ella ya había tenido como habíamos dicho antes estudios ecográficos pues previos en su juventud normales pero pues era normal y deciden pues ante la urgencia por el sangrado hacer un legrado ginecológico para el control del sangrado actual politransfusión y nuevamente sangrado perdón traslado a cuidados intensivos y en ese escenario pues nos llaman a nosotros y digamos que como habíamos hablado ahorita no siempre es fácil hacer este tipo de enfoque al momento agudo pero importante lo que habíamos hablado un poco de la semiología de los trastornos de las fases de la coagulación y como les había dicho en la hemostasia primaria solemos ver más estas manifestaciones de quimosis, petequias, sangrados ingivales y algunas manifestaciones que nos hablan más de alteraciones de esta hemostasia primaria y en escenarios en los cuales los tiempos de coagulación son normales y las plaquetas son normales pues digamos que cabe pensar en que si bien los conteos plaquetarios son normales puede haber una disfunción como tal de la función plaquetaria y esto es lo que es importante ¿por qué? porque ahí es donde tenemos digamos que entrar como hematólogos a hacer este diagnóstico probablemente en el episodio agudo no es tan fácil hacerlo esta paciente como había dicho la doctora desde su adolescencia venía con esos sangrados habiendo descartado como toda la parte estructural lo que hizo fue dárselo el manejo con los anticonceptivos y como les dije yo también cuando hablamos de todas las diferentes patologías hematológicas pues los sangrados ginecológicos suelen controlarse con ese tipo de intervención entonces en ella hubo un control de los sangrados pero como había suspendido los anticonceptivos para embarazarse pues probablemente digamos que ahí al perder ese estímulo volvió a las manifestaciones clínicas digamos de su adolescencia y en este caso pues con unas manifestaciones más severas entonces a esta paciente le hicimos los estudios y encontramos que la paciente tenía una enfermedad de glansman y esto ¿por qué es importante? porque pues si bien las pacientes pueden tener unas manifestaciones en procedimientos o manifestaciones con sangrado ginecológico digamos que el manejo usualmente para ellas es la transfusión de plaquetas y en escenarios como en este caso de la paciente que tenía una manifestación de sangrado ginecológico pues lo que habían hecho antes que era manejar el sangrado o con los anticonceptivos o con el ácido tranexámico y pues ahorita obviamente pues para embarazarse que no podían dejarla con anticonceptivos pues tendrían que definir algún tipo de intervención como tal ácido tranexámico en caso de sangrado y transfusión de plaquetas en los episodios agudos ahora si hacen reacción a las plaquetas lo que le decía a estos pacientes debe usarse factor 7 activado recombinante como para manejo de los sangrados agudos y tener presente que esta enfermedad pues es hereditaria y definir de todas maneras con la paciente los riesgos del embarazo en este caso que ya hemos hecho el diagnóstico de que tiene la enfermedad de Glansman y todas como el seguimiento que debe hacerse en caso de definir el embarazo y del posible riesgo digamos para su hijo por aquí incluso creo que vi en una de las preguntas que tenían que ahorita las vamos a resolver pero eso en la que hablaban de que pacientes que tienen sospecha de coagulopatía o sospecha de trombofilia así esté controlada siempre debe ser valorada por hematología la respuesta es sí y la respuesta es sí es porque tanto las coagulopatías con riesgo de sangrado como las trombofilias con riesgo de eventos trombóticos en el embarazo pues son pacientes que no solo deben ser de alto riesgo obstétrico sino que deben ser seguidas por el hematólogo porque pueden haber muchos cambios a lo largo de los trimestres que requieran algunas intervenciones y en aquellas que tienen riesgo de sangrado debe haber un protocolo como tal organizado para el proceso del parto la cesárea el momento adecuado del parto el lugar porque idealmente deben ser pacientes que tengan sus partos o sus cesáreas a nivel de tercer nivel o que cuenten con hematología o que cuenten con banco de sangre o que cuenten con unidad de farmacia donde se tengan los medicamentos que estos pacientes requieren y me perdonan que responda esa pregunta de una vez pero aprovechando digamos el tema del que estamos hablando de esta paciente no sé si la doctora Liliana ya volvió ya ya volví ya estoy acá perfecto entonces después de estos casos que son un poco más pragmáticos hay unos mensajes que queremos llevarnos todos a casa y es que en la unidad de cuidado intensivo si bien vamos a tener más pacientes con hemorragia obstétrica que no era digamos como el interés de esta revisión las pacientes con sangrado ginecológico digamos que son víctimas a veces de que normalicemos estas patologías que normalicemos los tiempos normales y que a veces pensemos que todo es una coagulopatía secundaria tal vez tenemos que tener muy claro que no todo es estructural porque a veces insistimos mucho en que se hagan legrados se hagan histerectomías le saquen el útero a las pacientes se haga una embolización pensando en que es algo mecánico cuando pueden haber patologías por supuesto hormonales pero son muy importantes las alteraciones de la coagulación y tenemos que sospecharlas el abordaje debe estar en cualquier edad y en cualquier momento de la vida de la mujer y digamos que este mensaje de interconsultar tempranamente hematologías porque estos casos son reales y porque realmente el enfoque sí cambió y el manejo sí cambió y se les ofreció a las pacientes unas terapias que definitivamente salvaron su vida tenemos que hacer una evaluación del perfil de la coagulación completo no normalizar los sangrados porque a veces estamos acostumbrados a que estas pacientes que tuvieron un choque hemorrágico y que hacen coagulopatía dilucional o que hacen CID sangran por todas partes pero hay que reconocer que el sangrado ginecológico tiene algo adicional que hay que considerar y sobre todo que nos vayamos a la casa reconociendo que no todo es CID no todo tiempo todos los tiempos prolongados son disfunción orgánica no todos son sepsis no todos son CID y que tenemos que tener esto muy en cuenta y siempre pensar o por lo menos sospechar alteraciones de la coagulación y llamar tempranamente a hematología de verdad muchísimas gracias a todos por acompañarnos por este tiempo y creo que había unas preguntas en el chat pero como perdí el internet yo en este momento no las puedo ver no sé si Alejandro nos las pueda leer en este momento yo las puedo ver si quieres doctora qué pena lo que pasa es que yo respondí una era porque justo tocaba un poco el tema del paciente entonces aquí dice encontrando factores de riesgo para coagulopatía y si hará algún procedimiento por ejemplo tipo legrado alguna guía o lectura que hable sobre ácido tranexámico como prevención digamos que el ácido tranexámico aparte del estudio tan grande que tiene en obstetricia que es el woman trial que es el estudio publicado en lancet en el 2017 que hace que sea prácticamente obligatorio ponerlo en los primeros 10 minutos de la hemorragia obstétrica mayor y sabemos además que su actividad va disminuyendo por cada minuto que nos retrasamos en ponerlo pero tenemos tres horas en la hemorragia ginecológica aunque no hay un estudio directo podemos extrapolar realmente el uso de ácido tranexámico así como en el paciente digamos los estudios crash en el trauma craniocefálico nos mostraron reducción de mortalidad entonces digamos que si es importante que pensemos en utilizarlo no hay artículos específicos pero podemos incluirlo dentro del sangrado ginecológico mayor y puede acompañarnos en el poslegrado o en los procedimientos realmente el riesgo de trombosis o eventos adversos si se administra un gramo en 10 minutos como lo dicen todas las guías realmente es muy bajo aquí hay otra que es no sé si ya te la respondimos John que dice en el caso de urgencia que el paciente se encuentra con sangrado activo y ando sospechando coagulopatía el trombolastograma me ayudaría a guiar las intervenciones necesarias o sospechar la coagulopatía creo que pues no sé si te la respondimos durante la charla o tienes alguna duda adicional porque como habíamos hablado nos ayuda a sospechar probablemente no nos va a permitir darle el apellido como tal a la coagulopatía pero si puede ser un orientador diagnóstico perfecto si que si se la habíamos respondido las pruebas viscolásticas deben usarse en los sitios que están disponibles y que son susceptibles de interpretación adecuada las pruebas viscolásticas nos pueden guiar en la administración de hemoderivados en escenarios agudos y se interpretan durante el momento agudo también nos pueden ayudar por ejemplo a la administración de fibrinógeno cuando tenemos unos FIPTEM cortos pero no puede retrasar la toma de decisiones por ejemplo en shock entonces eso hay que tenerlo también en cuenta y aquí había otra que que opina manejo de emergencia en prepúber con sangrado uterino anormal previo a los análisis que opinan del uso del hierro carboximaltosa si como vimos digamos en la en la en una parte de mi presentación el hierro tanto el carboximaltosa como el polimaltosa están indicados en las anemias con déficit de hierro y también en pacientes que tengan restricción a la transfusión por distintas causas que vaya a ser que vaya a ser trasplantada pacientes que tienen voluntad de no transfusión digamoslo así en adultos porque en menores testigos de Jehová digamos que las reglas bioéticas o la reglamentación bioética permite ser trasfundido cuando corre riesgo la vida pero la administración de cualquiera de los dos hierros tanto el polimaltosa como el carboximaltosa están en guías en particular en personas sintomáticas con menos de 9 gramos de hemoglobina definitivamente siempre y cuando pues se haya confirmado la ferropenia no sé si hay alguna otra pregunta no sé si el coordinador alguna otra pregunta de la audiencia somos muy puntuales son las 8 entonces quedamos pendientes si de pronto hay alguna otra pregunta alguna otra duda perfecto entonces al parecer no tenemos más entonces no nos queda más sino agradecer la noche de hoy a nuestras dos conferencistas por tan importantes y buenas presentaciones a nuestros asistentes en la noche de hoy y los invitamos obviamente a Novo Nordisk por presentarnos este tema tan interesante conmigo no así no 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 nada